Se fue Pablo Milanes y yo vi mucha gente que escribió y que puso su sentir, pero yo soy testigo de la gran amistad de Pablo y tú, de lo que significó Pablo y del tipo que fue. Luego, bueno, cada cual tiene un criterio, pero lo que no puede negar nadie es que Pablo se va a quedar y va a estar y Pablo tiene un poco para todo y de Pablo somos todos un poco. Escribiste cosas muy bonitas y venías también de perder a alguien que para ti no solo fue otro padre, sino fue un gran maestro que es Mario Almacena. Y entonces, cuando la noticia salió, la primera persona que te llamé fue a ti. Yo sabía lo que te toca. Y luego leí lo que escribiste. Hiciste lo mismo. El día que se murió tu madre y nadie lo sabe. Yo no me van a glorificar esas cosas, pero a la primera persona que tú llamaste, no quiero hacer el drama de esto. No, 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 pero es la amistad que nos una de muchos. Yo estaba haciendo una novela en Benevisión y la primera persona que tú llamaste fue a mí. Porque me tenía que sujetar. Yo me fui de la grabación. Me dijeron, coño, pero todo un problema. Le dije, bueno, se acaba de morir. No te voy a decir que es mi mamá. La mamá es mi hermano. Entonces me tengo que ir, brother. Ahí estaba tú y Holguita conmigo. Exactamente. Entonces, no quiero crear discrepancia ni quiero crear ningún... Cada cual tiene la opinión que tiene. Solo voy a decir. Tú y yo estamos en este país porque, obviamente, por razones obvias, porque no nos interesa para nada lo que existe en el país nuestro. Ni estamos de acuerdo para nada en lo que sucede ahí. Por eso estamos aquí y lo has dicho tú y lo he dicho yo mil veces. Tú más que yo. Yo soy un tipo que no soy muy líder en esas cosas, pero sabes que soy un tipo consecuente, leal y claro. Claro. Todos los sentidos. Yo también deseo ver a Cuba libre todos los días de mi vida. Estoy aquí, lo digo en mi show y lo digo en todas partes. Pero Pablo Milanes lo decía en Cuba, ¿eh? Antes que todos nosotros, que lo decimos hoy de afuera. Y lo dijo en Cuba muchas veces y se lo dijo a todo el mundo en Cuba y se buscó muchos problemas. No quiero crear algo de controversia. Solo quiero decir que las cosas son como son. Si no hubiera sido así y es un amigo, pues es un amigo. Yo tengo amigos delincuentes, asesinos, buenas personas, malas personas, putas. Sí, sí, sí. Y Brian, asesinos. Y son mis amigos. Han cometido un acto y han matado a que tú dices, fue mi amigo y lamento mucho. Y no tengo por qué estar de acuerdo con eso, pero bueno. Y no estoy de acuerdo, pero fue un gran tipo y cometió un error. Exacto, como lo puede cometer cualquiera, ojalá que no. Claro, uno de nosotros. Pero en el caso de él particular creo que fue un tipo... Encojonado. Y con muchos cojones, siempre. Sí. Y con muchos criterios. Voy a cerrar esto así porque no quiero abrir un debate ni mucho. No, que no hay que abrir nada, que es un carajo, que no tienen nada que ver con eso. Yo no necesito, yo tengo poquitos seguidores.